Biografía de Margaret Thatcher Política británica, Grantham, 13 de octubre de 1925, Londres, 8 de abril de 2013. Su nombre completo era Margaret Hilda Thatcher. Consiguió una beca a Oxford y llegó a las aulas del Somerville College. Durante su estancia en la universidad se convirtió en presidenta de la Asociación de Estudiantes Conservadores. Graduada en Ciencias Naturales y Letras, entre 1947 y 1951 trabajó como investigadora en la sección de Química de una importante empresa, a la vez que estudiaba Derecho. Especializada en Derecho Fiscal, empezó a ejercer como abogada en 1954. No quiso abandonar la carrera política, y se presentó por las listas del Partido Conservador a las elecciones legislativas de 1950 y 1951, sin éxito. Un barrio señorial de Londres, Fincley, la eligió como diputada en 1959. Representó esta circunscripción hasta que pasó a ser diputada por Barnett. En 1961 accedió a la Secretaría Parlamentaria en el Ministerio de Pensiones y Seguro Nacional. Miembro activo de la oposición desde 1964, consiguió el puesto de Secretaria de Estado para la Educación y la Ciencia y Consejera Privada, en junio de 1970, fecha en la que los conservadores regresaron al poder. Nuevamente derrotados en los comicios de 1974, se convirtió en portavoz de la oposición en la Cámara de los Comunes, primero para asuntos relacionados con el medio ambiente y después para cuestiones financieras. Líder del Partido Conservador tras derrotar a Edward Heath, se ganó el título de Dama de Hierro, alcanzando la victoria en las elecciones de 1979. Este triunfo la convertiría en la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña. Su política siguió una línea muy dura, que le valió continuos enfrentamientos. Conflictos con los sindicatos, la independencia de Zimbabue, 1980, y la guerra de las Malvinas, 1982, marcaron su actuación. Re-elegida en 1983 y 1987, apoyó el conflicto de Reagan con Libia sin escuchar las críticas de la CEE. Margaret Thatcher fue la primer líder que ganó tres veces seguidas unas elecciones en Gran Bretaña, pero se vio obligada a dimitir en 1991, siendo sustituida por John Mayer al frente del Legislativo. Gracias por ver el video.